¿Cómo te fue en la escuela? Bien ¿Tienes tarea para el fin de semana? No ¿En serio? Está bien, sí Jake, ¿tenemos que pasar por esto todos los viernes? Yo preferiría que no Mmm, papas rizadas Cuando tenía tu edad, no había papas rizadas Las hacíamos con cortes rectos y sencillos ¿Qué? Estoy distrayéndote para robarte tus papas ¡Oye! No seas egoísta, deja que coma una Entonces, ¿hoy no tienes cita? No, hoy quise quedarme con ustedes ¿Y la chica con la que saliste? ¿Con Sherry? Lo estoy tomando lento ¿En serio? ¿A un paso muy pausado o como si ella no quisiera saber de ti? Ay, qué simpático, papi Es que las mujeres hermosas están acostumbradas a que los hombres las persigan Es lo que esperan Ponle más catsup, ¿quieres? Aunque, si no lo haces y te alejas Las mujeres se acercan a ti Bueno, no a ti en específico Pero entiendes la gloria Sí, no soy estúpido Solo físicamente repelente y por herencia no afectuoso No te pongas brusco Solo estoy dándote mis conocimientos Oye, accedí a darte una Jake, si ya terminaste la cena Comienza a hacer la tarea Aún tengo hambre Se comió todas mis papas Puedes comer helado cuando termines la tarea ¿Eso no es postergar? Largo Vaya, ese niño cuida su plato como preso con un solo brazo Hola Ah, Sherry, ¿cómo estás? ¿Esta noche? No, lo siento, no puedo Tengo planes Bueno, mañana es la noche Ah, tú tienes planes Está bien, entonces ¿El domingo? ¿El lunes? ¿Qué tal el martes? ¿Sabes qué? Estoy viendo otro mes en mi libro de citas Hoy está bien Paso por ti a las ocho Sí, te veo a las siete ¿Qué te parece, Antonios? Entonces en Oak Room Hasta luego ¿En qué estábamos? En que ibas a ir lento ¿Todo está bien? Estuvo perfecto, gracias, cariño Es un placer verte A mí también me gustó Entonces, debes venir aquí seguido Sí, la comida es buena Y traigo a muchos clientes Y hablando de eso Ya es tarde Y mañana tengo una junta Ah, de acuerdo Pediré la cuenta Yo ya me encargué ¿Cuándo? Cuando fuiste a hacer tus cositas Ah, eso no está bien No, está bien Yo te invité No importa No, no deberías llamarle a hacer mis cositas Lo siento Estás perdonada ¿Ya podemos irnos? Sí, está bien Quisiera ir a casa a dormir Claro Te acompañaré No lo creo, Charlie Estoy cansada Entonces, ¿qué te parece esto? Te llevo a tu casa Te cargo por la escalera Y te meto a la cama Te doy el beso de las buenas noches Y cuando estés quedándote dormida Te lengüeteo de pieza a cabeza Aunque suene fascinante Tendrá que ser en otra ocasión Ah, de acuerdo Sí, se está haciendo tarde Van a dar las nueve Gracias por entenderlo Claro Oye, estamos bien, ¿verdad? Sí ¿Dije algo que te molestara? No ¿Estás enfadada conmigo? No ¿Lo prometes? Sí ¿Suena como una niña llorona? Ajá Esta historia continuará De inmediato